¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Presencia y darle sobre todo las gracias al Brocense por acogernos en la presentación y colaborar con el club es una prueba de una apuesta por el deporte y por los negocios de la ciudad y yo me congratulo de ello Bueno, estoy a vuestra disposición para que me podáis preguntar lo que queráis solo respecto a los dos jugadores, no abuseis de mí Bueno, ¿qué esperas de ellos? El primer uno después de... Bueno, yo cuando hemos hecho cambios cuando yo he hecho cambios en el equipo he buscado compromiso quiero gente comprometida con el grupo y para eso los he traído he cambiado al máximo anotador del equipo y al máximo reboteador y a un jugador que estaba haciendo 10 puntos por partido para mí es más importante las sensaciones que tengamos en el grupo que las individuales y por eso he traído a Nico y a Duane para que nos ayuden a lucir y podamos afrontar el final de temporada con la suficiente consistencia como bloque pues para aspirar a hacer un buen baloncesto y a jugar un playoff o donde nos lleve la propia competición para estar lo más consistente posible Nico es un jugador que con experiencia en las competiciones yo creo que él nos va a dar una consistencia ofensiva pero mi ambición personal con él es que dé un paso hacia adelante en su evolución como jugador y nos ayude a la fort parte del campo que sea un jugador importante para el club que se sienta cómodo en el equipo y en la ciudad y con Duane lo he traído por lo que hablaba de la consistencia creo que es un jugador con mucha experiencia que nos puede ayudar en muchas facetas del juego en las que teníamos ciertas carencias no ya solo de juego sino también incluso emocionales en el sentido de que quiero un tío que sepa competir en los momentos importantes que sea capaz de ayudar en cualquier faceta del juego no solo en la anotadora en la defensiva en la revocadora en la de carácter al grupo y por eso he estado por cambiar un tipo de jugador por otro Es evidente que se ha hecho los cambios que está convencido de que el equipo mejora Sí, sí, claro no tengo la menor duda de hecho ya ha mejorado de hecho ya ha mejorado desde que hicimos cambios en el equipo somos mucho más consistentes atrás tenemos alguna que otra laguna posiblemente de carácter emocional cuando jugamos fuera tendremos que solventarla el otro día ya ganamos fuera y aunque fuera el último clasificado a 4-1 no tiene absolutamente nada que ver con el equipo que vimos en la primera vuelta porque aún estando último han hecho cuatro cambios y están jugando a buen nivel compitiendo cada partido y tengo la plena seguridad de que vamos a mejorar de que vamos a subir nuestro rendimiento de aquí a final de temporada Bueno, primero es ganar y atender en la liga y cuando viene aquí cuando yo he visto el primer entrenamiento los jugadores de aquí son muy listos y me siento muy bien personalmente lo que quiera de mi entrenador si yo le digo tiro por el suelo 10 volúmenes voy a hacer esto y nada más solo aquí por el equipo y ayudo como puedo Toda la gente habla muy bien de ti pero por qué no has llegado a más como jugador profesional No sé Si yo tengo no sé creo que el timing la vida más o menos es el timing no es mi timing y entonces yo empiezo por abajo y trabajar y cada año seguir arriba más arriba y ya está Es ahora Ya quedan 7 años Es ahora Yo he preguntado lo mismo A todos Yo espero primero meter triples lo que es mejor hacer y luego ya he venido aquí también a mejorar mi defensa porque creo que atrás me cuesta un poquito y ya está lo que me pido del entrenador pues lo ha de No, te cuesta un poquito porque nosotros soy los marcanitos soy cupones Siempre se nos dice que tenía un gran talento pero para defender soy febre Es eso que se suele decir siempre Esa es así pero Sí Puede ser Puede ser ¿Cómo has visto el equipo? ¿Tú crees que tenías tu experiencia y tu experiencia de estar arriba? Yo creo que sí ¿Por qué no? Nosotros vamos a luchar hasta el final Vamos ahora en la liga regular vamos a intentar ganar a todos los que podamos ¿No? Y llegar o sea quedar lo más arriba posible en la transificación y luego en el playoff pues ya vamos a luchar y a llegar donde podamos ¿No? Esperemos subir vamos ¿No te lo crees? Subir Yo sí yo parece que estoy aquí ¿No? Y creo que todos Bueno No me veo no lo hago mucho Cada día me veo más bajo yo esto EstoyHHHH Mi madre me veo B connecting me veo Gracias.